Antes de la cirugía sentía la pierna muy pesada. Con relación al idioma me sentí contenta porque hay personal que habla el español. Yo entiendo un poco el inglés, puedo expresarme con pocas palabras, pero en cuestiones médicas es preferible entender todo. Entonces encontré personal que hablaba español, que me ayudó mucho y eso era para mí muy importante, entender todo.